Igual, igual, fíjate que dentro de Pablo, el encuentro de Pablo con Jesús, el famoso que no cayó de un caballo, porque ellos no lo dicen ni siquiera los hechos, se parecen mucho, parece que Lucas hubiera tomado a Eurípides en sus vacantes cuando el rey Penteo habla con Dionisos y Dionisos se escapa porque hay como un terremoto de la cárcel y tienen un diálogo donde finalmente sucumbe Penteo ante Dionisos. Dionisos lo hace polvo directamente, lo hace que lo destrocen su propia madre y no sé quién más. Sí, sí, o sea, muchos de los moldes narrativos son muy similares a mucha literatura helenística. El principio de Juan, de Marcos, por ejemplo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es estructuralmente idéntico a la lápida esta que se encontró con el Evangelio de César Augusto, ¿no? O sea, la lápida levanta en conmemoración al cumpleaños de César Augusto, pero dice algo muy similar así de el Evangelio por el nacimiento del Dios Augusto, etcétera. O sea, son los mismos elementos, ¿no? Que es un principio, o sea, que el nacimiento del Dios Augusto fue el principio de las buenas noticias para toda Roma, ¿no? Algo así dice esta lápida. O sea, esta idea de que hay un principio, de que son buenas noticias, etcétera. Y bueno, viene esta conspiranoia que dice, no, no, es que entonces todo esto es una copia. Ahí sí quiero aclarar, no, no es una copia. Esos eran los moldes retóricos de la época, nada más. Era la forma en la que se escribían estos textos, nada más. O sea, no tenemos que razonarlo como gente del siglo XX. Que habrán hijos de su tiempo, ¿no? No puedes extraerte de tu tiempo, claro. Exacto. Entonces, o sea, y es que aquí hay que entender la mentalidad mitológica de la gente. O sea, a ver, estamos hablando de gente que veía el cielo y no veía estrellas, veía dioses. Olvídate de nuestros paradigmas para intentar contar eventos históricos. No existía. O sea, eso los acabamos de desarrollar apenas hace, ¿qué? Sí, sí. 200 años. O sea, es de apenas. O sea, ellos no tenían eso en la cabeza, tenían otra forma de contarte las cosas. Pero Irving, tú lo que quieres decir es que la iglesia ortodoxa, la de Tertuliano, la de Ireneo, por ejemplo, llegó a un punto que viéndolo de Marción, que fue como la gota que rebalza el vaso, se cansó y dijo, basta de tantas narrativas diferentes, de tantas historias, vamos a unificar todo en un solo discurso, vamos a hacer una lucha aguerrida contra los herejes y nos vamos a quedar y lo vamos a imponer a la fuerza, que después tuvieron la suerte de que Roma los incluyó y ahí ya está, ganaron. Bueno, vamos por orden. O sea, nada más le haría un matiz a lo primero. O sea, no es que dijeron basta de tantas versiones, más bien, de repente, como bien mencionaste, Marción les empezó a ganar. Marción les empezó. Es cierto, hay un momento en que el marcionismo tiene más éxito que, digamos, no le podemos llamar ireneísmo, porque Ireneo de León es una historia un poco posterior, pero este protocatolicismo, vamos a llamarle así, Marción les empieza a ganar. ¿Por qué? Porque Marción trae un documento. O sea, estos te están contando cuentos. Mira, aquí están los escritos. O sea, y en una época en la que todavía Papías, te decía, yo escuché a los discípulos del Señor, ¿no? Que eso, eso tiene mucho defecticio. A ver, Papías te está diciendo eso en el año 140. Nosotros habíamos vivido 110 años antes. Matusalén era. Aparte, había habido una guerra brutal. O sea, ya desde allí está mal. En términos de rigor histórico, esta tradición de que Papías, Policarpo y todos ellos fueron discípulos de Juan o de la gente cercana. No, no, señor, estamos hablando de un siglo después, de una época en la que la gente cuando le iba bien vivía 50 años. Claro, claro. Iba bien. Y aparte, había habido una guerra brutal en ese territorio. O sea, y los hombres en edad adulta, básicamente se habían extinguido. O sea, quedaban los chiquitos. O sea, no es posible esta idea de que de repente tanta gente fuera oyente de tantos discípulos directos de Jesús. Claro. O sea, no te dan los años. No, y además esos números, como hablan de los 5 mil conversos o no sé cuántos cientos de miles de personas seguían a Jesús, son números simplemente retóricos, son de narrativas que buscan catequetizar. Sí, impresionarte, ¿no? Por ejemplo, en las fontes judías no encuentras ningún vestigio de que alguien haya tenido problemas con una secta que juntaba de 5 mil en 5 mil. Claro. No existe eso en las fontes documentales judías. Te digo, para el judaísmo todos estos temas son ajenos. ¿Por qué? Creo yo, porque ocurrieron en la periferia, no en el judaísmo. Entonces, aquí el punto con Marción, más bien, es que les empieza a ganar, o sea, Marción empieza a tener demasiado éxito y su grupo de antagonistas dice, a ver, vamos a poner orden en esto porque si no, este nos va a reventar. Más bien va a ser por eso. Ahora, no van a ser ellos los que van a planear imponer eso como una, digamos, como la versión oficial y destruir las otras. No, no hay ese complot. En todo caso, eso podrías decirlo de los del concilio de Roma, Cartago e Hipona, entre los años 382 y 397, que van a oficializar el canon del Nuevo Testamento. Pero en realidad, el proceso se dio más bien de manera natural. De manera natural. ¿Por qué? Porque eventualmente el cristianismo marcionita y los cristianismos gnósticos fueron derrotados por el cristianismo protocatólico por una razón más simple y en términos generales tiene que ver con el sexo. O sea, porque los otros cristianismos, Marción era napidario con eso, o sea, celibato total, aunque estés casado. Pero porque quería, como dicen aquí en España, tocarle las narices al demiurgo, porque el demiurgo dijo reproducidos y poblados la tierra y él dijo no, no reproducimos nada y vamos a hacer todo lo contrario. O como diría, como diría Borges, ¿no? En este maravilloso cuento de Claude Ucbar, Ornistertius, cuando estaba platicando con Bío y Cazares y de repente me salió con una cita de uno de los herejes de Ucbar, ¿no? Que decía que algo así como que los espejos y la cópula son terribles porque duplican el número de los hombres, ¿no? Entonces sí, o sea, por ese tipo de ideas. Pero claro, bueno, al final de cuentas, te resultaba menos difícil ser cristiano o anti-marcionita que marcionita. Y había otra cuestión también ahí. O sea, estos cristianismos, el marcionita y el valentiniano, solamente podían crecer por conversiones, porque no se reproducían biológicamente. Entonces, esa era una guerra ideológica con el destino bien señalado. La iban a ganar los de Ireneo y todos ellos, no por mejores argumentos teológicos, simple y sencillamente porque iba a ser la iglesia que iba a crecer. Entonces, ya para el siglo IV, de manera natural, la mayoría de tus cristianos traen la narrativa de Ireneo. Y entonces, bueno, los concilios de Roma, Cartago y Pona nada más la oficializan. O sea, yo soy un enemigo aquí de las ideas de complot, o sea, enemigo total de las teorías de conspiración. No veo en esto ningún complot. Simplemente veo la evolución normal en función de factores que de repente no tenían que ver con la religión, con esto de la procreación, con los prejuicios religiosos de marciono de los grupos gnósticos. Pero Irvin, por ejemplo, el grupo protocatólico, cuando decidió, ahí tipo aplanadora, empezar a avanzar, fue cimentando sus cuatro evangelios elegidos con muchos elementos, fue sembrando esos evangelios con muchos elementos que remitieran a una corporalidad de Jesús, a un linaje, a una afiliación bien concreta, bien sólida, y con eso todo la anunciación, el nacimiento de Jesús, todo el linaje de David. ¿Fueron agregando todos esos elementos para que quedara bien claro que el Mesías era un Mesías corporal? Sí, bueno, esto no lo hacen los que ya van con la idea avasalladora. La idea avasalladora viene a partir del momento en que se hace un cristianismo imperial, siglo IV. Estamos hablando aquí del siglo II, o sea, del combate, en el marco del combate con marcion, claro, claro, o sea, los autores, los editores finales de los evangelios, que todavía no estamos hablando de edición final del Nuevo Testamento, pero sí de los libros, o sea, todavía no está canonizado, pero ya están ahí trabajando, no nada más en los evangelios, también en Pablo, porque había que refutar a marcion. Pero claro, están redondeando, tratando de redondear toda esta idea de la corporalidad, pues justamente para decir no, 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 es que no va por ahí, va por este otro lado. Antimarcionita. El Nuevo Testamento es un documento antimarcionita. O sea, por ejemplo, tres ideas fundamentales en Mateo 1, fíjate, Mateo 1, una. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Primera idea, Jesús es un ser humano de carne y hueso, o sea, descendiente del rey David y de Abraham, o sea, judíos. O sea, primera idea, termina la genealogía, te cuentan la historia del nacimiento de Jesús, ¿no? Y que es lo primero que te van a venir a decir que para que se cumpliese lo dicho por el profeta, es aquí que la Virgen concebirá, o sea, segunda idea así, central. Hay una profecía que lo sustenta, aunque te tergiversan tantito la profecía, ¿no? Eso es 100% antimarcionita. Ahora, señalarte que Jesús es un ser humano de carne y hueso, que es judío, y que las escrituras judías lo profetizaron. Eso es un posicionamiento. Primer capítulo del Nuevo Testamento antimarcionita. Pero entonces... Tienes la sección histórica. Mateo, Marcos, Lucas... Esta faceta del cristianismo, el protocatolicismo, que fue eliminando poco a poco a Marcion y a otros herejes con el adversos herejes y tertuliano contra Marcion y todo esto. Pero, digamos... Ahí se me fue la idea. Ah, eso. ¿Eliminaron ellos todos los escritos de Marcion? Porque no nos ha llegado nada. Sabemos por tertuliano nada más. Sí, sí, sí. Lo eliminaron. No quedó nada. Esto, digo, yo creo que ya el proceso de eliminarlos viene más adelante de la Iglesia Imperial, porque la Iglesia Imperial es la que sirve. Bueno, Constantino y, bueno, sobre todo, los sucesores, ¿no? Teodosión y todos ellos están así. O sea, se toman, digamos, como que el riesgo de cristianizar el imperio porque lo que están buscando es recuperar la cohesión, que no lo logran. Pero lo que les interesa es la cohesión. Entonces, por eso ellos son los que son absolutamente intolerantes contra cualquier posibilidad de disidencia. Tuvieron que aguantarse con el arianismo porque a la hora de topar con paredes se dieron cuenta que no podían eliminar el arianismo. Pero las tendencias anteriores, sobre todo las mistéricas, como parte del programa antipagano ya de la Iglesia Imperial o del imperio cristianizado, que van a barrar contra todo vestigio de paganismo. Bueno, una de las cosas que van a destruir el sistema climáticamente son templos, documentos o todo lo que sea iconografía mistérica. Pero también herética.